Bien, ahora hacemos contacto con nuestro compañero Francisco Medrano desde La Habana, Cuba, quien conversa en vivo con el embajador Carlos Azugaray, quien asegura que Miguel Díaz-Canel, propuesto para la presidencia del Consejo de Estado de Cuba, está en sus retos producir cambios de relevo generacional y también mantener la continuidad de la revolución cubana. Adelante, Francisco, con esta cobertura. Gracias y muy buenas tardes. Seguimos en cobertura desde La Habana, Cuba, dando seguimiento a los trabajos que realiza en este primer día de hoy la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba con una agenda de trabajo histórica porque se está trabajando precisamente para conocer a los sucesores en la presidencia de la República, uno de los puntos más importantes, pero también en el día de hoy ya se escogió al nuevo presidente, a una vicepresidenta y al secretario de la Asamblea Nacional de Cuba. Importante entrevista vamos a compartir con todos ustedes ahora, con el embajador Carlos Azugaray, quien nos estará dando, bueno, pues, detalles en sentido general sobre esta importante e histórica jornada plenaria que realizan los asambleístas en el día de hoy. 604 diputados presentes de una matrícula de 605, pero, bueno, una votación importante en el día de hoy e importantes resultados con la escogencia también de una nueva directiva de la Asamblea. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Mucho gusto estar hablando para la ciudadanía dominicana. ¿Qué representa esta jornada para el pueblo cubano? ¿El mensaje que se envía? ¿El pueblo cubano también cómo lo recibe? Mira, yo creo que hay que ver esto en su justa medida. Es un jalón, es un momento de un proceso que inició el compañero Raúl Castro cuando anunció que el liderazgo histórico de la revolución se iba a ir retirando poco a poco y que iba a entregarle el poder al liderazgo de la revolución a una nueva generación. Es decir, esto ya lo anunció alrededor de 2008, por ahí, 2006, después lo reiteró varias veces en el 2011, en el 2016. Hubo muchos escépticos, porque no conciben, no entienden cómo funciona la democracia cubana, pero funciona. Y se ha producido hoy esa retirada de Raúl Castro de los cargos del Estado, pero no los cargos del partido. Los cargos del partido habrá que esperar al Congreso del partido, que va a ser en el año 2021. Una cosa importante a tener en cuenta es que Raúl Castro revivificó la celebración de los congresos del partido. Se han celebrado dos y se va a celebrar un tercero bajo su mano. De lo que se trata es de garantizar la continuidad de la revolución, la continuidad de los grandes éxitos de la revolución cubana, que son fundamentalmente en el plano de la independencia nacional y en el plano de un país para todos, por todos y con el bien de todos, como dijo Martín. Garantizarlo introduciendo los cambios que son necesarios. Estos cambios son necesarios. Se hace necesario renovar el liderazgo del país. Y esto es lo que está pasando hoy en día. No hay sorpresa. Raúl Castro pasa a ser diputado, pero sigue dirigiendo el partido. José Ramón Machado Ventura pasa a ser diputado, pero sigue siendo el segundo secretario del partido. Miguel Díaz Canel pasa a ser presidente. Lo va a acompañar como primer vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, que es de raza negra. Es importante tener en cuenta eso. Es probablemente el compañero de esa característica que asume una responsabilidad tan importante. Un hombre representante del movimiento obrero, que tiene una larga experiencia en el movimiento obrero. Creo que se ha conformado un liderazgo muy adecuado, donde hay representaciones de todos los sectores, de todas las edades. Queda en el liderazgo del país, del Consejo de Estado, dos comandantes de la Revolución, el comandante Ramiro Valdés y el comandante Guillermo García. Y hay mucha gente joven. Creo que hay un desarrollo positivo y los desafíos son muy grandes. Yo no quisiera estar en los zapatos de Díaz Canel, porque el peso que cae sobre sus hombros es muy grande. La generación histórica es una generación muy exitosa. Logró lo que las generaciones anteriores, la del 65, la del 98, la del 33, no habían logrado, que era independizar el país, crear un modelo de sociedad nuevo. Y además, ahora va a haber que seguir por el camino de los cambios que ha introducido Raúl Cacho. Es decir, la tarea es grande, con una composición del país muy distinta. Hay que seguir por el camino que indicó Fidel cuando Fidel decía en su concepto de revolución, sentido del momento histórico y cambiar todo lo que hay que cambiar. Creo que ahí dio la guía general de hacia dónde hay que ir. Vamos a continuar. Nosotros desde La Habana, Cuba, estamos en el Centro Internacional de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, muchísimas gracias a Medrano. Tenemos ya noticia de que terminó esta sesión constitutiva de la Asamblea las votaciones y ya mañana tendremos los resultados. Mientras tanto, mantenga la sintonía con CDN porque tenemos una cobertura total de estos actos en Cuba.